¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Aquí me tenéis en la cocina porque os quiero enseñar un poco la compra semanal, por así deciroslo, pero tampoco es una compra semanal porque realmente es que por ejemplo lo que es pollo, carne, pescado y todo eso, lo compramos un poco mensual y lo vamos congelando. Entonces no es que nos alimentemos solo de eso. Luego tema fruta y tema tal, pues a veces me trae mi padre porque mi padre tiene un negocio, a veces me trae mi madre, entonces por eso no enseño tal cual la compra, no penséis que nos alimentamos a base de estas cosas, porque no, nuestra alimentación es más variada, muchísimo más. Así que nada, no me enrollo más y os voy a enseñar casi todo desde el Alcampo, que tengo otras cositas que son del Lidl, que me lo quito ahora mismo y os lo enseño, pues eso, que la compra mayormente desde el Alcampo. Lo del Lidl son estas galletas que están súper ricas, son de bullón y son de copos de avena, maíz y arroz inflado, también hay una variedad que es de chocolate, yo soy chocolatera pero fijaros que me quedo con esta variedad porque no se tiene muy muy buen sabor. Y estaban en oferta en el Lidl por un euro, tanto estas como las de chocolate. Luego también cogí en oferta unos panecillos de estos con tomate y orégano que salen a 0,55 y la verdad es que esto está súper bueno con jamón. Y también cogí la variedad por el mismo precio de ajo, que también están súper, hiper, mega ricos. Bueno, ahora todo lo que os enseño es del Alcampo, os voy a enseñar unas variedades de leche del Alcampo. Mirad, yo la que suelo usar es esta que es de avena, la uso después del parto porque empecé a ser estreñida, por así decirlo, y decidí tomar pues como un extra de fibra. Entonces, esta leche es de Puleba, sale por 1,28 me parece en el Alcampo, es de omega 3, la verdad es que está muy buena, tiene un toque así como dulcecito, pero no es empalagosa, os animo a que la probéis. Y la verdad es que yo soy muy rara para las leches y esta me gusta mucho. Eso sí, para la hora de encerla con café, con colacao y cosas de esas no las he probado. Para eso tengo la leche normal, que es la que uso es esta de aquí, también del Alcampo. Bueno, todo lo que os voy a enseñar ahora es del Alcampo, así que no lo voy a estar repitiendo todo continuamente. Esperad que mi hija quiere agua. Bueno, pues lo que digo, esta me parece que sale por 0,55 y nosotros usamos leche desnatada siempre, porque es tonto ingerir más grasa de la necesaria. Y la verdad es que está bastante bien de sabor, no está mala y nos va bien. Y esta, decidimos probarla sin lactosa, pero dos, solo os la aconsejo para la gente que tenga la intolerancia lactosa, porque al final, ¿qué pasa? A ver, esto va mucho por modas, ¿no? La lactosa es mala para la digestión, no sé qué, no sé cuántos. Hemos vivido toda la vida con lactosa, pero bueno. Venga, hija. Me aquí está liando. Lo que os digo, que al final lo que pasa es que si nosotros no tenemos ninguna intolerancia lactosa y empezamos a tomar alimentos sin lactosa, podemos crear una intolerancia. Entonces, lo que va a hacer es que cuando tomamos algo que tenga lactosa nos va a sentar mal. A ver, yo no soy médica ni nada, pero es, pues eso, lo que leo por ahí en artículos. Y luego también un poquito usar la lógica, ¿no? Si a tu cuerpo le quitas algo, pues a veces se puede crear una intolerancia. Para los alérgicos a la lactosa, esta leche vale, bueno, para quien quiera tomarla, me parece que vale 0,67 o 0,69, ya estoy dudando. Pero no la he probado, pero mi madre la ha probado y dice que está muy dulce, que sabe muy dulce. Así que si me dice eso mi madre, me da a mí que no me va a ir tampoco. Menos mal que solo tengo un cartón. Seguimos. Luego, esta cajita, que en verdad me la regaló mi madre, que vale un euro, porque en el campo ha estado recientemente lo de un euro. Me parece que es muy mona, soy amante de las mariquitas y por eso me la cocio. Luego. Mirad, estos cereales, que son de Marcauchal, los gastamos muchísimo. Son de chocolate negro, mira que mal se porta, es que madre mía. Lo que decía, toma, juega con esto, hija. Son de chocolate negro con avellanas y tienen unos, es que no os lo enseño porque está sin abrir, si no os lo enseñaba. Tiene un montón de trozos de avellanas y un montón de trozos de chocolate que son cuadraditos. A ver, no son así gigantes, son pues eso, como cuadraditos pequeñitos. Pero de verdad, que rentan muchísimo porque sí que viene chocolate y sí que viene avellanas. Y además, viene 450 gramos y solo cuesta 1,49 más o menos. Centimo arriba, centimo abajo. Y están muy ricos. A ver, nada, esto es una esponja de la sección de un euro. Mirad, esto también es de un euro. Esto es súper cookie, se lo compré a Nicole para cuando sea más mayor. Y es que vienen figuritas, que vienen 80 figuras aquí, luego viene un escenario, luego viene un decorado para colorear y una plantilla y un cuento. La plantilla pues para hacer a Blancanieves, sal, y la puede coger Blancanieves y Cenicienta. Está súper cookie, encima en plan bolsito. Luego, estas galletas aquí, que son de William Digestive, son de avena, pasas, albaricoque y soja. Uy, que me tapo. Están súper, súper buenas también. Yo las pasas no las noto, sí que noto el sabor a melocotón. Lo digo por si os va un poco las pasas, como a mí me va un poco, en su justa medida, pero yo no noto la pasa, o sea, no me sabe a pasa ni nada raro. Me sabe mucho a melocotón. Melocotón albaricoque, albaricoque, pero bueno, es que el sabor es parecido. Luego, esto ya visteis que lo compré en el Ahorra Más, pero resulta que en el Alcampo está un euro y como nos gustó mucho, lo hemos vuelto a comprar. Bueno, Nicole está callada porque acaba de coger una rebanada de pan de molde y se la está comiendo. O sea, y es que me tiene aquí una liada. Mirad, os lo voy a enseñar. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Que me tienes todas las cápsulas de café por el suelo. ¿Está bueno o no está bueno? Porque te estás poniendo las botas. Di hola. ¡Hola! 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 ¡Qué gorda! Después de este inciso, porque la verdad es que grabar con Nicole es un show, sigo enseñando cositas. Luego, compramos esto, bueno, yo lo llamo moco de pavo, no sé, creo que se llama así, viene en 54, a ver, esto es como decir, es como plastilina, pero que pega las cosas. No sé si lo conocéis. Es para pegar cosas, en la pared, en el azulejo, es como que se moldea y tú lo pegas. Y viene muy bien para pegar cosas, por la casa o cosas así. Luego, estas galletas, también estaban por un euro de bullón de chocolate, son pequeñitas. Y estas, que ya las hemos probado, mirad, os enseño. Son de quinoa, pepita de chocolate y avena. Están súper buenas. Vienen en 150 gramos y estaban a un euro también. Y bueno, mirad, esta es la galleta. Y de verdad, si es que huelen súper bien, están súper ricas. Si os gusta todo, pues eso, lo que es la avena, el chocolate aquí no le gusta, ¿no? Bueno, seguro que existe alguien porque, porque seguro. Y nada, chiquis, ah, bueno, luego compré, pero es que esto es... Ay, si no lo tengo en la nevera. Compré los yogolinos, que me parece que salen a dos con algo, pero no me acuerdo. Mirad. Bueno. Esto es para la fake, los de ogolino, que son de fresa. Vienen tres de fresa y tres de frambuesa. Y ya está. Creo que ya no me dejo nada más. Bueno, chiquis, pues ahora viene lo aburrido, que es recoger la compra. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, les dais un súper like, que eso motiva para seguir haciendo vídeos. Si os gustan las compras o el vídeo en sí, pues eso, un súper like. Y nada, amores, que me despido. Que si no estás suscrito, suscríbete. Para no perderte ningún vídeo mío, ya que mi canal es muy variado. Y no sabes lo que te vas a encontrar. Así que nada, que muchos besazos y que nos vemos pronto.